Puentes colapsados, carreteras dañadas, falta de electricidad, hectáreas de cultivo perdidas, pero ni una sola persona muerta o lesionada, fue la suerte que corrió Jalisco y otros estados como Colima y Michoacán, ante el paso del huracán Patricia por el Pacífico Mexicano. En San Sebastián del Oeste, cuatro comunidades se encontraban hasta este domingo incomunicadas, afectando a unas 250 personas. En Mascota, 250 viviendas se vieron afectadas por inundaciones. Más de 8.000 hectáreas de cultivo también se vieron dañadas por las lluvias. Patricia, catalogado como un huracán de categoría 5 y considerado como el más poderoso de su tipo, llegó a alcanzar los 390 kilómetros por hora cuando tocó tierra en Melaque, en el litoral de Jalisco. Los tres niveles de gobierno mostraron una efectividad ante el poco tiempo que tuvieron de reacción. El gobierno estatal habilitó 71 albergues en 28 municipios y hubo un despliegue de 7.000 elementos estatales y federales. En el área metropolitana, los daños apenas se redujeron a una veintena de árboles caídos. Sin embargo, en comunidades como Chamela, decenas de familias perdieron sus casas. En un recorrido que hizo durante el sábado por Colima, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, señaló que alrededor de 3.000 viviendas y comercios se habían visto dañados por el paso del huracán Patricia en estos tres estados.